Mel Gibson dirigirá la quinta entrega de Arma Letal y tomará así el relevo del cineasta Richard Donner, que falleció el pasado mes de julio. La revista The Hollywood Reporter señaló este lunes que Donner ya tenía en marcha este proyecto con diferentes guionistas trabajando en la historia, pero ahora será Gibson el que, tras la muerte del director, tome las riendas de la película. Arma Letal catapultó a Mel Gibson La saga de acción y comedia Arma Letal fue clave para que Gibson se convirtiera en una estrella de Hollywood a finales de los años 80 y principios de los 90. Cartel de la primera entrega de Arma Letal con Danny Glover como coprotagonista La saga contaba hasta ahora con cuatro películas estrenadas en 1987, 1989, 1992 y 1998 y una reciente serie, también titulada Letal Weapon, que se emitió de 2016 a 2019 con un nuevo reparto. El nuevo intento de relanzar su carrera a la quinta entrega de Arma Letal supone un nuevo intento de Gibson por relanzar una carrera en horas bajas. En los últimos años ha sido protagonista de diferentes polémicas que van desde declaraciones antisemitas y racistas a detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol pasando por acusaciones de violencia machista. Ganador del Oscar a la mejor dirección y a la mejor película por bravejear, 1995, Gibson regresó con fuerza tras la cámara con Hasta el último hombre, 2016, cinta bélica que recibió seis nominaciones en los Oscar y que fue su primer trabajo como realizador desde Apocalipto, 2006. Sin embargo, como actor ha acumulado recientemente una larga lista de proyectos de bajo presupuesto con escaso eco salvo contadas excepciones como Drague da Cross Concrete, 2018, o The Professor and the Madman, 2019. El fichaje de Gibson como director en Arma Letal también supone una novedad importante en su filmografía, ya que habitualmente ha destacado por su estilo visceral y muy intenso con cintas como La Pasión de Cristo, 2004.